Los vecinos del Matorral denuncian la situación en la que se encuentran desde hace más de 20 años, cuando fueron trasladados hasta aquí de forma provisional en estas casas prefabricadas. Sin embargo, en pleno 2024 aún no han recibido ninguna respuesta. Cada vez que vienen las lecciones y las votaciones, pues vienen por aquí ofreciéndonos el oro y el moro con casas nuevas, con viviendas, y no hemos salido. El año pasado estuvo aquí Clavijo y Marichal, yo hablé con ellos en cámara, y dijeron que había promesa, que había un terreno. Ese terreno que se nos dijo que iba a ser para la vivienda de la gente del Matorral, que ellos se comprometían a sacar de aquí, iba a ser este de aquí arriba, que a día de hoy se está vistiendo de placas solares, el negocio del siglo. Si no tenemos para comprarnos un balde de pintura, ¿cómo se la van a hacer para pagar las casas nuevas? Que mientras tanto esperamos por las viviendas, que a jolar y con esperanza llegan algún día, que por favor, entre todos, tengamos esto más bonito, porque esto es cosa de todos, no de un vecino solo. Marichal, cuando viniste, nos dijiste que necesitabas nuestro apoyo porque estabas en la posición, y que desde la posición tú no podías hacer nada. Llegaron las elecciones y te hemos votado, hemos cumplido contigo, porque yo por lo menos lo digo abiertamente, te di el voto, estás dentro, estás en el gobierno, no te hemos visto más la cara. Cada cuatro años tenemos a nuestros amigos, a nuestros políticos, porque somos bien humanos, que ellos se acuerdan de nosotros, ¿me entiendes? Este año los votos fueron gracias a los vecinos, a los políticos que compraron votos, 50 euros, un callarro pintura, con fritas, ¿vale? Y nada, ¿tú has visto algo? No he visto nada, cariño. Cada cuatro años tengo una casa, ¿vale? Es lo más orgulloso que estoy de ellos, que cada cuatro años tengo una casa, porque es lo que prometen. Cuando ya tienes reboto, fulanita, ¿quién es? Yo no la conozco. Pero aquí vivimos vecinos, vivimos niñas, por Dios, que tengan un poquito de vergüenza y dignidad, mientras ellos viven en una casita bien lujosa, nosotros vivimos de puta mierda. Que no hay nada aquí, es que realmente no hay nada, tenemos que salir para que los niños jueguen afuera. Y los peligros que hay aquí, como dijo mi vecina, que no, los cercados, la basura, y queremos respuestas. Queremos que nos diga algo, no nos ignore, solo nos, ¿se acuerda de nosotros acá cuatro años? Y somos personas acá cuatro años. Marcurelio en su día, yo fui a hablar personalmente, yo misma fui a hablar personalmente con él, y él fue el primero que me dijo, quien los metió ahí, que los saque, yo no los voy a sacar. Y es más, yo iba en un partido electoral en ese momento, y él me dijo a mí, que les consiguiera yo votos a él, que él me dame una vivienda a mí. O sea, para que yo saliera de la lista donde yo estaba metida en ese momento, él me hacía una vivienda a mí, a costa de tal, y le dije que no. O todo, o yo me metía también en ese barco. La dijo, en las elecciones anteriores, no, en las otras, nos prometió el oro, el moro, y algo más. En referencia a que nos iba a sacar de aquí, que nos iban a dar vivienda, todo a costa de miserobotos, ¿vale? Y de la, ¿cómo digamos?, de la ingenuidad de las personas y de la desesperación de nosotros aquí por querer salir de este mísero lugar donde los niños, pues, se dedican a ser maldades, como, por ejemplo, tirar huevos en las casas de los vecinos, en las puertas, en las paredes, en meterse dentro de los invernaderos, destrozar los invernaderos, porque es que no hay nada. No hay un parque, no hay una biblioteca, no hay nada. Ya me veo muy agobiada, ya no sé qué hacer, ni existen estas sociedades, ya no puedo remanar, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo más. Yo el otro día me tiré un huevo en la puerta y tuve que venir a limpiar las piezas, que está aquí, no mueve más nada, tengo mis brazos partidas, sin una pierna ciega. Todos rodeados de radioactividad, y si quieres puedes girar un poquito hacia allá para que tú veas que esto, en vez de ser un sitio digno para vivir, es un vertedero. Estamos peor que en el vertedero de Juan Grande, allí por lo menos pasan los tractores y hay ana. Aquí estamos en el culo del mundo olvidados. Para salir para arriba han cortado todas las carreteras, para salir para abajo igualmente, ¿sabes? Dicen que van a dar vivienda, van a dar vivienda, y no sé cuándo van a dar vivienda. Eso llevan diciendo, llevo aquí 25 años viviendo, y le llevan diciendo que entré a vivir.